Dos mujeres y un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres y un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella, ahora me pregunto Toda vida por este amor y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchitó Todo fue por culpa del hombre que te engañó Dos mujeres y un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres y un camino